A donde llegan los saludan, se ganó respeto por ser gente bien madura La bulla de la gente que se va a encorrecer en esa noche El grito de los borrachos El grito de los borrachos A ver como eres Díganme A ver el pinche grito de la gente de Oaxaca La raza de Jalisco Michoacán Díganme cuánto, díganme cuánto ¿Quién más? ¿Quién más? Salud valiente El compa de negro El compa de negro Trenmelo pa' acá, trrenmelo pa' acá Así como me gustan, güey Pivotoncitos y todos Saludcito valiente, ¿de dónde es usted? ¿de dónde es? ¡Arriba Oaxaca valiente! Díganme cuánto, eh ¿Quién más? ¡Déjase pa' acá, Chuchito! ¡Chayito la tumba! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Más cuide la cordillón! ¿Quién más? ¿Quién más? El camarógrafo Este cabrón si toma, dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Ay, hijo de la chica! No mames, güey El grito para Mónica Y si le damos un poquito al tubero, güey Pa' que le piste un poquito mejor, güey Dime un poquito, güey, no más Ahí va Ahí estás, güey A la cordenero también, compadre Para que se caminen las canciones, güey Ahí está, compadre Y vamos a zapatearle, chiquito ¡Ay, hey! Y que se escuche un poquito con la quinceañera Con eso que dice La loba La loba del mar, compadre ¡Venga! ¡Cámonos! ¡A ver si se casan, compadre! Y yo quiero Yo quiero que pasen los padres de Mónica Papá y la mamá, si están presentes Que pasen a la pista ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está la mamá ¡Vámonos! ¡Gira! ¡Gira la mamá! ¡Gira! 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 ¡Gira que se desquite ¡A la mano, pariente! Este cabrón casi lo toma Un poquito Dígame cuánto Dígame cuánto Un poquito Dos Ahí está, güey Dos Dígame un poquito Con un poquito Dígame un poquito Un poquito, güey Dos 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 ¡Ay! Ahora se le evita Venga, se venga, se venga O sea, me dicen a mí Dígame cuatro Y la huya para los padres de Mónica ¡Ay, el marido va del mar! Me dicen los que la vieron A mí no me importa nada Yo me juro, no sé que pudieron ¡Ay, el marido va del mar! Me dicen los que la vieron A mí no me importa nada No me juro, no sé El mundo se le ocurrió Te mire, te los seguimos Y la tijera ¡Ay! De la huya, la huya, la nova A mí no se me acercan Cuéntate sí, que sí, que sí Cuéntate sí, que no quiero Cuéntate sí, que tu marido No te quede Ojo 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 Ese es todo Ojo 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 Y ahora sigue la mamá Vámonos Arriba las mujeres chinguanas Las mujeres que mandan a su viejo Arriba las mujeres solteras Una venga chinguanera al salir de su gata Y con su compañera a la loma del mar Una venga chinguanera al salir de su gata Y dijo su compañera Algo a la loma del mar Y yo también lo decía Que no fuera buena loma Porque no se amanecía Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo No te quiere como yo No me no más no pare Sabo a ser chinguanas no pare Quiero, quiero que pasen Los padrinos de Mónica si están presentes ¿Dónde están los padrinos de Mónica si están por ahí presentes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya se lo vieron o qué chingada Ya se lo vieron o qué chingada Ya se lo vieron o qué chingada Es más que el pase Ya se lo vieron o qué chingada ¿De dónde están? No se lo vieron o qué chingada No se lo vieron o qué chingada Tengo no, no, no Yo mato, lo que chingada Lo que chingada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Provócame, chiquitita! ¡Provócame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡La voy a por mis compadres! Algunas mujeres, algunas mujeres que pasen al nubo ¡Y tú! ¡Abaco! 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 ¡Sacuro que tiene arena! ¡Sacuro que tiene arena! ¡Sacuro a que cool! ¡Oh! ¡Y tú! ¡Abaco! 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 ¡Sacuro que tiene arena! ¡Sacuro sueno! ¡Sacuro sueno! ¡Aulia! Papá, DJ Goofy Ch�any, hostgambo! ¿Qué anda por ahi, por que no? ¡Seguimos compadres, papá, musiquita para toda la gente que está por ahi! Que le siga, le siga bailando Se la sigue pasando bonito Con esto que dice carnal Agua ciega Vámonos A ver si se la sabe pariente Yo sé que al verme me muestra Disfruto Y mi presencia me produce un favor Y me hace años que voy a estar a encontrar Y me hace años que voy a estar en tu vida Ibas huyendo siempre de mi lado Otros que lloran sin saber de mí Iba llorando por el mundo Pero Y un cambio me muestras Desmine Y así me pagan lo que yo te quiero Ay, chiquitina Que no me quieres Es solo mi pobreza Y así me llorando por el mundo Y así me llorando por el mundo Pa' arriba, pa' arriba Saco' lo que tenía arena 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 La bulla para que enseñara Y tú Y tú Arran 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 Para el cuerpo Y luego Yl 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 C Yl Yl C Yl La Buya ¿Dónde está el papá de la quinceañera? ¿Dónde está el papá de la quinceañera? Ya se fue a dormir, compadre ¡Dice, pariente! ¡Dice, pariente! ¡Dice, pariente! ¡Dice, pariente! Yo sé también, sé también, y como a mí no quiere. Dímelo ahorita cuando vos quitas si es un tradicio de amor que te refiere. Porque ahora se pierden, a veces saben que siempre es un rey, el rey de mi hijo es colorado. Porque ahora se pierden, a veces saben que siempre es un rey, el rey de mi hijo es colorado. Y hola mi gente, Norteño Banda Los Merres, compadre, que estamos otra vez en Madera, California, aquí con mi compadre que nos acaba de invitar por segunda vez. Queremos felicitar a la quinceañera Mónica que nos invitó también a su vientre, nos la pasamos a toda madre. Para la gente que nos quiera contratar, Norteño Banda Los Merres, parientes de Instagram, TikTok, Facebook. También agreguen a mi compadre de Miguelón Vlogs en YouTube para que lo agreguen a los vlogs, compadre, para que miren la peda de hoy y como nos pusimos de pedo. La fiesta que se perdieron, la neta. El que no ha contratado a los merres no sabe lo que se ha hecho. No sabe de pedas. No sabe del ambiente que se ha perdido. Se ha perdido un buen ambiente en esas fiestas. Porque saben armar su show. Ya saben ya que es el tubo. El que tiene la shot. Todos. El que tenga el próximo momento. El alba y elba, ay un pal сказал. El paul lidera. El remedio, ¡El mele, roano! Guada 돼요. Miguelón, Miguelón, R совершенно se perdieron. ¡Vamos! ¡Vamos!